Sí, porque solo ellas saben, entonces uno no sabe las cosas, pero bueno, miren, aquí tengo las pruebas de los otros audios, yo todos estos audios los he alzado y los he guardado, no sé ni por qué me echan la culpa a mí de que yo fui el que grabé a este tal patojo, este, el chupacabras, este, no sé con quién trabaja, con Michael creo que trabaja con culo. Ajá, Michael. Ay, Tomás, yo diciendo el apodo una vez, no, lo que pasa es que así le dicen de apodo, como nosotros nos conocimos de antes, pero bueno, incluso jugábamos pelotas y chingábamos juntos, pero bueno, entonces, yo no sé por qué ellos, o no sé, yo no estoy especificando también de qué es el grupo de ellos, o es el patojo este, Kelvin, o tal vez él insinuó, o tal vez alguien, o no sé, ¿verdad? No quiero meter a nadie más en esto, pero no sé ni por qué piensan eso de que yo fui el que mandé ese pequeño video de cuando él estaba bien borracho, yo no sé ni quién, porque en sí. Incluso ni para eso estuviste ese día. Ni estuve yo ese día, eso es para el día de San, ¿cómo es ese, qué se celebra ahí? El día de... Sí, San Simón. San Simón, creo yo, no sé qué es, pero se alaba a un muñequito, creo yo, no sé. Pero bueno, eso ya es problema de ellos, ¿verdad? Entonces, yo simplemente cumplí, o cumplo con dar una explicación, porque yo no sé quién es el que se está inventando todo esto, y hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? Entonces, escuchen esto, este otro. Y si subís un video de esta conversación, yo te voy a demandar. Mira, allí ustedes pudieron, allí pudieron... Y si subís un video de esta conversación, yo te voy a demandar. Escuchen, o sea, si yo subo un video de esta conversación, me van a demandar por subir este video y aclarar las cosas, porque yo no puedo venir y pagar esa moto dos veces, ¿verdad? Yo creo que tanto como para, para, para ya venir hasta amenazar, para lo que es este, para no subir una, un video. Entonces, yo creo que, yo creo que eso sí ya estaría mal. Yo, la verdad, no sé ni quién es ella, porque en realidad, pues, no recuerdo, o alguien se está haciendo pasar, pero en realidad, pues, no creo, porque, pues, es un número nacional. Entonces, vean. Solo te estoy pidiendo, de favor, que me des o me pagues la moto a mí, o si no, devolvemela. Porfa, si no, atenete a lo que te estoy diciendo, lambe huevos de Wilder. Oye, ustedes mismos escucharon, lambe huevos de Wilder. Entonces, vean, ¿cómo se ve bien ahí, amor? ¿No se ve, no me vea oscuro? No, en pañuelas. No, lo que pasa es de que, pues, en realidad, no sé qué es en realidad lo que quieren, porque, pues, dice, este mensaje, yo hasta me sorprendí tanto, porque, pues, por eso les di una explicación antes de todo, ¿verdad? De que, para que ustedes escucharan y supieran cómo estuvo todo esto. Entonces, yo, ¿cuánto tengo que pagar por esta moto? Sí, porque yo le dije a Tati, hasta, hasta incluso yo la llevé, yo la llevé a la agencia a hacerle un, 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 un chequeo, todo, le botaron aceite, todo, la lavaron, la dejaron nítida. Entonces, quedó limpia, limpia la moto. Entonces, fue ahí donde yo llegué con el carro y yo la eché y desde allí se empezó a grabar cuando la moto venía impecable, venía pulida, venía, ¿qué otra cosa traía? Total, ajá, tenía, esto traía nuevo, creo yo, todo eso, el sentadero venía, este, no, esto no, esto ya venía así, ¿o no? No, yo creo que este venía con, con una quemadura de un, de un cigarro o algo así, pero sí traía un hoyo como aquí, aquí, o sea, estaba nuevita, la moto estaba nuevita, pero como que alguien con un cigarro la había quemado, entonces se habían salido dos puntos de aquí, entonces se podía filtrar agua allí, pues ya se daña el sentadero. Entonces, la pulieron, le pusieron eso nuevo y el cambio de aceite, que la chequearon, que esto y el otro, para que estuviera nítida la moto. Entonces, desde allí que yo fui a recoger la moto a la agencia, yo vine y desde allí empecé a grabar. Yo no quería sacar nada de este tema, nada de esto, pero en realidad, pues, este, yo creo que ya ustedes sabían de dónde venía todo esto, porque yo creo que en el canal de Wilder se publicó eso. Sí, yo creo que hablaron también. De ese tema, ajá, entonces yo también, pues, sí soy consciente, va, de que sí se le compró. Yo después le dije a Tati, y me dijo, Tati, ay, ¿cuánto gastaste en esa moto? Me dijo, porque Tati también se preocupó, entonces yo le dije, mira, yo iba a gastar... Porque mi mamá vale... Catorce mil. Catorce mil, por eso yo te estaba preguntando, porque quería saber, porque mucho es, ¿no? Y ya, pero, bueno... Entonces, igual forma, ¿verdad? Este, ella dijo de que, pues, si me había costado toda esa cantidad, y pues ya yo le dije, no, mira, esta moto me salió en tanto. Entonces, ella me dijo, está bien, mira, está perfecto, mejor, pues, bueno, yo, que yo haya tenido la culpa, en el sentido de que yo la haya comprado a él, yo creo que no, yo no tengo la culpa, ¿va? Entonces, no sé ni por qué. Porque él también, daba, decirlo así, necesitado porque, o saber, o deshacerse de la moto, o no sé. A ver, porque esta moto, supuestamente, era de la Sara, eso sí, yo lo sé, porque, pues, yo, yo miro los videos de Wilder, o de cualquiera, uno se entera, o aquí mismo, en la aldea, uno se entera de todo. Entonces, pues, yo a veces, yo creo que la vi, ay, yo creo que hasta nosotros fuimos testigos de cuando la traían nuevita, cuando venían grabando. Sí, porque creo que allá se la entregaron por donde mi mamá. No sé qué, ajá. Me recuerdo yo que venía así. Bueno, la estaban bajando. Es cierto, vaya, todo eso. Y entonces, este, ah, de verdad, ahí está la mía, miren. Ahí está parqueada. La vamos a mostrar porque el otro día estaban diciendo que yo la había vendido. No. Solo que esa la monta, ya, ves, allá en el corredor, porque... Sí, lo que pasa es que esta no tiene, no tiene pata, hombre. Y el otro día me caí, pero yo creo que subí el video, ¿no? No, no lo subí. Es que ese día venía, venía de no sé dónde, venía. Ah, de la aldea venía. Venía su contito. Empecé a, y empezó a llover, entonces. Y la mía la dejo aquí porque como igual no cae agua. Ajá. Y la dejo aquí. Y igual ahí cuesta subirla para allá. Y esta como es alta, cabal sube ahí. Cabal sube. Cabal. Ajá. Y la mía así no porque topa el motor. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que... Ah, ahí está, ¿eh? Ajá. Una foto con dos. Me dan ganas de manejar hasta el mes de año. Sí, no, lo que pasa es que esta moto es una belleza para montar. Esta moto sí es bonita para montar, para andar. Y todos. Pero en carrera. En terracería es bonita. Porque, bueno, el que tiene equilibrio, calidad. El que no, pues, ¡pum! Cae de un sol. Es cierto. Bueno, en fin. Yo voy a caer ahí. Ya he caído un montón de veces, pero bueno. Ahí vamos aprendiendo día con día. Y además que todo ya se... Pero voy explicando, ¿eh? Yo, pues, estoy dando una explicación de esta motilla, ¿verdad? Entonces, yo quiero, ¿verdad? Que antes de que esta persona piense de que yo estoy, tal vez, ocultándoselo, yo quiero contárselos antes de que otra persona se los cuente a ustedes. Y esto ya se vuelva todo un chismol, ¿verdad? Porque se puede decir las cosas. Exacto. Porque, miren, aquí se puede decir otra cosa y allá ellos pueden alargar otra cosa. Pero bueno, ahí sí que, pues, vamos a ver cómo está eso. Y espero, pues, de que no me vayan a demandar por esto, ¿verdad? Porque por estar aclarando las cosas tal a como son. Igual, como tú me contaste que también cuando te la vendió, ¿cómo se llama? Ahí estaba el grupo de Wilders, creo yo. Sí, yo creo que sí, ahí estaba también, entonces todos fueron testigos. Como yo, cuando Jonathan compra algo y todo, yo lo entrevisto. Sí, porque es bueno, porque saber, tal vez le preguntan algo, algo así, o se inventan cosas. Y por eso le digo a Jonathan, tú comunicarme las cosas. Sí, igual, yo. Exacto. Amor, de verdad, mira, la pared ahí ya se mira sucia, mira. La vamos a tener que pintar. Sí, va. Sí. Si no te estoy haciendo terminada, ahí está la pintura. Es cierto. Igual los parales. Sí. Bueno, entonces, amigos, vamos a dejar este video por acá. Y gracias por estarnos viendo. Gracias de nuevamente por ver nuestros videos y estar al tanto de nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Y, pues, no sé cuándo voy a subir estos videos, pero se están grabando un día lunes de, ¿qué? Fin de mes. Fin de mes. Entonces, bueno, dejamos este video por acá y nos vemos hasta la próxima. Bye.